Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos al canal Vortex 0175 En un nuevo video de Gears 5 y continuando con la saga de videos mostrando las habilidades de las clases En esta ocasión toca la clase experto en robótica y se podría decir que es un ingeniero Y aquí pueden ver las armas con las que sale que son la trituradora, un arma de reparación y un rifle de precisión En este caso es el Embar Ahí pueden ver que ya desequipe todas sus cartas para mostrarles la pasiva y la definitiva En cuanto a sus habilidades, basta con que ustedes los lleguen a nivel 18 Para que desbloqueen todas sus habilidades o cartas y pues comiencen el farmeo A nivel 20 simplemente ustedes desbloquearán el Embar de Veneno Heroico Muy bien entonces vayamos a mostrar habilidades Y la primera sería la velocidad de cargado, en este caso va a ser con el fabricante Del lado izquierdo tenemos una clase cualquiera Y del lado derecho el experto en robótica Se podría decir que es pues un poco más rápido Y la otra habilidad pasiva sería los costos Ahí tenemos a una estratega y vamos a comprar sentinelas o fortificaciones Y vemos que los sentinelas cuestan 5000 y las barreras 2000 Parece que las armas no se ven afectadas porque a continuación ahora compramos con el experto en robótica Los precios, ahí pueden ver que los precios de las barreras y los sentinelas ahora bajaron Tenemos un 15% de descuento Y como les había comentado Las armas no se ven afectadas por estos descuentos Ahora vamos a ver la habilidad definitiva Y pues acelero un poco la animación porque pues si dura un poco Y no siento que haga nada entonces para que se acabe un poquito más rápido el clip Entonces aquí tienen, miren Desplegamos un DR1 con un cañón triple Aquí les puedo mencionar que si yo marco un objetivo El DR1 le da prioridad y lo mata primero Entonces ahí vimos que no hizo nada el DR1 prácticamente Porque ahora nos traemos la carta DR1 sangriento Los DR1 provocan ahora sangrado de 80% del daño que infringen Entonces ahora si van a ver como mata De hecho ya mató al sentinela Ni me he dado cuenta que salió el sentinela porque ya lo había matado Entonces esta carta puede ayudar bastante a su habilidad Ahí pueden ver, miren Voy a tratar de marcar al sentinela para que este vato le dé prioridad Directamente se va por él Y vean como le causa sangrado Entonces esta habilidad puede resultar bastante útil Claro si ustedes deciden usar mucho el DR1 Bien, aquí quiero que vean Que la habilidad definitiva no se recarga porque yo haga disparos consecutivos con el EMBA Porque pues a continuación nos vamos a tener una carta Que dice que nos recarga la habilidad definitiva más rápido Y pueden ver, miren No pasa nada Yo sigo haciendo impactos con el EMBA Y es la carta francotirador inspirado Los impactos con francotiradores reducen el incremento de la definitiva No solamente para el rifle de francotirador También para el EMBA Entonces ahí pueden Pues no sé si se alcanza a apreciar Que cada que yo hago un impacto con el EMBA La habilidad definitiva da un pequeño salto Es casi imperceptible Pero les aseguro que ahí está ese pequeño salto Ahora vamos con uno de los fuertes de la clase Que es la reparación Entonces aquí estamos reparando Para que ustedes vean lo lento que lo hace Y pues que vean que tengo un enemigo cerca Vean lo lento que es Para posteriormente empezar a traerme cartas de reparación Entonces La primera carta es Nervios de Acero Dice que repara 200% más rápido si hay enemigos cerca Entonces ahí tengo un enemigo cerca Y vean que rápido yo reparé la fortificación Bastante útil para reparar rápido Y la otra sería Ingeniero Militar Dice que las reparaciones largas se aumentan en 330% más rápido Una reparación larga es aquella que dura más de 2 segundos Entonces empecé a reparar Y cuando pasaron los 2 segundos Empezó más rápido a repararse la fortificación Y también hay otra forma de hacer reparaciones con el experto en robótica Y es haciendo bajas con rifles de precisión A continuación está el clip donde yo hago bajas Con el rifle de precisión en este caso el Embar Y pues no pasa nada porque no traemos la carta Entonces ahorita vamos a enseñar la carta para que ustedes la vean Y vean que realmente funciona Ahí pueden ver que el señuelo no se ha reparado Y es la carta reparaciones de precisión Ahora cada que yo hago una baja Con un rifle de precisión como es el Embar Las fortificaciones se reparan Pues un poco Ahí pueden ver como ya se reparó Miren trato de ponerme ahí en línea Para que se alcance a ver Miren ahí pueden ver que yo estoy reparando Con las bajas Y ahora la carta del casillero A la izquierda tenemos un casillero normal Y a la derecha un casillero con una carta Ahí tal vez por la velocidad que lo puse por 4 Tal vez no se alcance a apreciar cuando se recarga la bala Bueno yo creo que si porque ahí ven Y es la carta de sobremarcha global Dice los casilleros de armas se recargan 50% más rápido Esto dice que es para todos Es global Y pues ahí vamos a ver ahora Los sentinelas El daño que hacen normalmente Entonces vean las condiciones Puse dos sentinelas de nivel 4 Y un señuelo de nivel 4 también Para ver que tanto daño le hacen al jefe Y pues como podrán apreciar No es mucho Vienen Ya llevan rato ahí disparándole Y no le han hecho nada ahí Es más hasta me mataron en este clip Y ahora si nos traemos la carta de Mejora de sentinela global Dice que es global Entonces tenemos lo mismo Dos sentinelas nivel 4 Un señuelo Y es el mismo jefe En este caso el raptor Ahí van a ver Miren que ahora Ahora si Me toca Hacerle venganza al culero Que se muera Y pues Es algo de diferencia 35% más de daño Parece que Es bastante ¿Verdad? Porque ya maté al jefe Entonces Dice que es global Eso pues habría que comprobarlo Pues yo creo que En otro video será Esa comprobación Y ahora vamos a ver Otro tipo de cartas Como esta que Bueno Primero vamos a ver Cuántos disparos Soportamos De armas pesadas Como es el salvo Ahí pudieron ver Cuántos tiros Yo tengo Y ahora Dice que vamos a tener 30% menos de daño Por armas pesadas Entonces Este salvo Lo comprende el fabricante Estaba totalmente lleno Entonces vemos Que necesitamos más balas Para nosotros Pues Matarnos Y ahora Quiero que vean Que Los disparos Con el embar No hacen nada Para traernos La carta Apoyo sangriento Ahora Cada que yo Haga daño Con un arma de precisión Los enemigos Van a sangrar Siempre y cuando Yo tenga La habilidad Del DR1 Cargada Y lista Para usar Entonces Ahí pueden ver Miren Como hago yo sangrado Con el embar Porque es un arma De precisión Y pues Dice bastante Daño Al alcai De verdad Y aquí vamos A apreciar un poco Que cuando yo Mato a un enemigo Abatido Pues No pasa nada Para posteriormente Traernos la carta Que se llama Disparo explosivo Ahora Cuando yo Abato a un enemigo Y lo mate El enemigo Va a explotar Y causar Un poco De daño De área Ahí está Y miren Como explotó Entonces Por si las dudas Vamos a Ir a matar Otro Y vean Que en cuanto Yo los abato Y los mato Explotan Esto aplica También para Los sentinelas Es decir Si tus sentinelas Abaten y matan Un enemigo Va a explotar Y ahora La carta Armas experimentales Dice Que aumenta El daño Un 80% De las armas Divis Cuando el enemigo Tiene Menos del 50% De vida Entonces Vean al sentinela Como ya le bajo más Porque tiene Menos de La mitad De la vida Y también Quiero que vean Cuantos puntos Me da por hacer La baja del sentinela Para traerme Las cartas De Impulsos de puntuación Tanto el épico Como el normal Entonces ahora Vamos a matar Al sentinela Y vamos a Obtener más puntos Y ahí quedó Comprobado Ahora Hay una carta Que se llama Hogareño Entonces primero Vamos a hacernos daño Con las ganadas Ya saben que Pues nos deja Prácticamente a toque Y ahora con la habilidad Que les decía Hogareño Reduce el 20% Del daño Si estoy cerca De un alimentador De energía Entonces ahora Recibimos menos daño Por la explosión De la granada Y lo siguiente Es ver El retroceso Del enforcer Esta carta No se va a alcanzar A apreciar Pero no creo Que nadie se la lleve ¿Verdad? Como pueden ver Ahí estoy Sin la carta Entonces Vemos que el retroceso Es poco Porque está En dificultad Principiante Incluso Con recarga Activa La enforcer Casi no tiembla Miren Casi no tiembla Entonces ahorita Nos traemos la carta De portabilidad Enforcer Reduce el retroceso Un 95% Entonces Si se movió Un poco Ahora Literal No se mueve Ni con recarga Activa Entonces vamos A ponernos Incluso más lejos Entonces Pues esa carta Si funciona O tal vez No se alcance A apreciar ¿Verdad? Pero en fin Vamos ahora a ver El daño Que nos hacen Por ataques Cuerpo a cuerpo Ya saben que me gusta Que sea con el alcaide Ahí pueden ver Cuanto tarda en matarme Sin cartas Y ahora nos traemos La carta Resistencia Al cuerpo a cuerpo Dice que reduce el daño 30% solamente Entonces Tal vez no se aprecie mucho Pero vamos a intentar Este Mostrar la verdad Y ahí pueden ver Que Pues ya tenían rato Pegándome Aparte me estaba pegando Otro enemigo Entonces se puede decir Que sí funciona Y vean el daño Que yo hice Con ese enemigo Que mandé Con una granada pegada Porque Nos vamos a traer Una carta Que supuestamente Aumenta el daño De Si yo mando Un enemigo Con granada pegada Aumenta el daño Entonces Vamos a ver Hasta yo tengo duda Con esa carta Y la carta Se llama Regalo de despedida Dice que Aumenta el daño 80% Cuando yo lanzo Un enemigo Con granada pegada Entonces vamos a ver Si le bajamos Más barra de la vida Entonces Parece que sí Aunque fue Una maniobra Pues Bastante arriesgada Verdad Entonces ahí casi Me matan Bien pues Ya terminamos De mostrar las habilidades Entonces Ahora solamente Les mencionaré Que cartas me llevo yo En el experto En robótica A mí me gusta Llevarme La sobrecarga De casilleros También me gusta Llevarme La carta de Reparaciones De precisión Para pues Reparar a distancia Verdad Y ya que me llevo Esa me llevo Armas experimentales Para yo tratar De asegurarme Que yo haga la baja Con el embar Y pues también Sería La eficiencia Al reparar Es ingeniero militar Porque pues los inges Tienen que reparar Rápidamente Y la carta de Sobremarcha global De sentinelas Para aumentar el daño De todos los sentinelas Según Verdad Bien y en cuanto A los perks De esta clase De experto en robótica Ya tuve la oportunidad De probar un poco Los perks Entonces En cuanto a los perks Yo les recomiendo Pues Ya será la elección De cada quien Pero Yo digo que El último perk Que ustedes deberían De subir Sería el perk Del daño Porque ya traen La sobremarcha global Entonces Si quieren Como esta clase No tiene reducción De costos De reparación Entonces Comprense el perk De costos de reparación Ya después Comprense el perk De salud Uno de esos dos Primero Los dos son Buena elección El perk Que aumenta la salud Porque pues también Las fortificaciones De esta clase No están reforzadas Entonces La destruyen fácilmente Y ya los otros dos Perks Pues al último Verdad Muy bien Entonces De mi parte Sería todo Ahí les dejo El resto del video Por si quieren ver Cómo me matan Porque Les adelanto Que me matan Y Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!